Muy buenos días, excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. Honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sabedor de que tenemos un corto tiempo, me permito con su venia leer brevemente mi hoja de vida. En primer lugar, permítame agradecer al Consejo Nacional de Asociaciones Cooperativas de la República Dominicana y a la Asociación Cooperativa de Herrera de Santo Domingo por ponderar positivamente mi hoja de vida y de servicios y haberme propuesto espontáneamente para el cargo de juez del Tribunal Constitucional. Asimismo, agradezco a este honorable Consejo por haberme preseleccionado. Mi nombre es Erick Francisco Barinas García, nací en Santo Domingo el 4 de abril de 1974. Soy el hijo mayor del matrimonio conformado por el doctor Erick Barinas Robles y la licenciada Ligia García Castellanos, ambos abogados notarios. Realicé estudios intermedios y secundarios en el Colegio Arroyo Hondo, en el cual siempre mostré inclinación por las ciencias sociales, la historia y la literatura. Cursé mis estudios de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional de Enriquez Ureña. Desde los 18 años hasta el día de hoy, tuve necesidad de combinar el trabajo con el estudio. Al fallecer mi padre muy a destiempo, cuando apenas contaba con 19 años de edad, y había cursado un año de la carrera universitaria. No obstante, con él visité una buena parte de los tribunales del Distrito Nacional. Aprendí procedimientos judiciales y extrajudiciales, a redactar contratos, estatutos sociales de compañías y muchos otros documentos jurídicos propios del ejercicio profesional. En la universidad tuve inclinación por el derecho constitucional desde el primer día de clases, cuando el decano de la Facultad de Derecho, don Manuel Vellez Supani, que en paz descanse, nos dio la bienvenida a los integrantes de la nueva promoción, exhortándonos a leer y estudiar la Constitución como paso imprescindible para comprender el derecho y las funciones del Estado. Siguiendo la lección de don Manuel, no solo estudié con interés la Constitución, sino igualmente las notas de Derecho Constitucional de don Manuel Amiama y muchas otras obras. Luego de graduado y después de acumular experiencia profesional, continué especializándome en Derecho Constitucional, realizando una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana, UNIVE, en la cual tuve el privilegio de recibir docencia con los constitucionalistas dominicanos más acreditados del país, entre ellos el Honorable Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, y con ex magistrados constitucionales de Colombia y Costa Rica, obteniendo óptimas calificaciones en dicha maestría. Luego realicé un posgrado de especialización en Derechos Fundamentales y Derecho Procesal en Materia Penal y Procesal Penal en la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, en el cual tuve el privilegio de recibir docencia con prestigiosos constitucionalistas de Europa e Iberoamérica. De igual manera, el año pasado finalizamos una maestría en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional con doble titulación en la Universidad APEC y Castilla-La Mancha de España, así como un máster universitario en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, obteniendo un título oficial que nos acredita para poder realizar un doctorado en cualquier universidad de la Unión Europea. En esas maestrías también obtuvimos excelentes calificaciones, como puede verificarse en mi dossier, pero lo más importante es que pudimos abrevar conocimientos especializados de la mano de académicos constitucionalistas del primer nivel de España. En el ámbito profesional, he servido al Estado Dominicano por espacio de 24 años. Nuestra carrera en el servicio público inició como auxiliar de la consultoría jurídica de la Secretaría de Estado de Agricultura, cargo que ocupé desde 1996 hasta el 2001. Luego de un breve pero intenso ejercicio profesional independiente, pasé a desempeñar el cargo de investigador asociado en la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, en la cual tuve oportunidad de trabajar en comisiones técnicas de apoyo a los proyectos de reforma al Código Procesal Penal y del Ministerio Público, así como de organizar y dirigir un programa de capacitación sobre la reforma policial en diversos lugares del país, bajo los auspicios de la Fundación Conrad Adenauer. En el 2002, fui designado como abogado ayudante de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, cargo que desempeñé durante 13 años. En dicha institución me correspondió la responsabilidad de trabajar en la revisión de contratos y expedientes jurídicos diversos y en la redacción de decretos, reglamentos, poderes, oficios e informes relacionados con prácticamente todas las instituciones que conforman el Poder Ejecutivo. En 2005, fui designado en la Comisión Ética de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y en la Comisión Técnica que elaboró en el proceso de reforma de la institución conjuntamente con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo. En el 2015, ingresé al Tribunal Constitucional en el cual he desempeñado las labores de letrado hasta el día de hoy. En estos casi seis años, me ha correspondido elaborar decenas de proyectos de sentencia de las cuales una gran parte han sido aprobados por el Pleno del Tribunal. Asimismo… Doctor, ya no estamos pasando… Muy bien. ¿Puede concluir? Medio minuto, por favor. Bueno, pues, para concluir, he impartido docencia por alrededor de 20 años en el Instituto Superior de Estudios Especializados de la Policía Nacional en la Escuela del Ministerio Público. He escrito una serie de artículos relacionados con la materia constitucional, los cuales se recopilaron en una obra que se llama de mi autoría, que se llama Derecho Constitucional, Estado y Justicia en el 2008. Y creo que de las motivaciones esenciales que me motivan a aceptar esta postulación es porque creo que tengo el perfil académico, profesional y personal para ocupar la función de juez del Tribunal Constitucional con vulnerabilidad, con ecuanimidad, con prudencia y con alto sentido de justicia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora, si alguno de los consejeros quiere hacer alguna pregunta, si le concedo al presidente del Senado, don Eduardo Estrella. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Barina, muy buenos días. Buenos días. Como usted conoce, tanto la Junta Central Electoral como la Suprema Corte tiene, según la Constitución, el poder de hacer iniciativa legislativa. Usted también que elabora por tantos años en el Tribunal Constitucional, ¿qué conceito tiene usted de si el Tribunal Constitucional también debiera tener el poder de llevar iniciativa legislativa al Congreso Nacional? Sí, esa es una interesantísima pregunta. Fue una de las, digamos, de las omisiones del constituyente, revisor de la Reforma Constitucional del 2010. Pienso que sí, que sería una competencia interesantísima que el Tribunal Constitucional tuviera la posibilidad de tener la iniciativa legislativa en materia constitucional. Lamentablemente, pues, la Constitución actual no contempla esa facultad. Muchas gracias. Sí, la magistrada Salcedo, le damos el turno. Muchísimas gracias, honorable presidente, y buenos días, licenciada Barinas. Tengo una pregunta para usted, ya que usted es letrado del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre el precedente constitucional contenido en la sentencia 053 barra 18, que ordena a la Procuraduría no expedir certificados de no antecedentes penales a personas con procesos en curso? ¿No merece la población saber quiénes están sometidos a la acción de la justicia? ¿Cuál es la opinión suya? Bueno, la opinión mía es que la Constitución establece el principio de inocencia y ese principio implica que toda persona se presume inocente, hasta tanto no haya una condenación definitiva irrevocable que establezca la culpabilidad de esa persona en el hecho que se le puede imputar penalmente. ¿Por lo tanto? Por lo tanto, entiendo que es correcta la decisión del presidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, licenciado Barinas. Sí, gracias, magistrado. Le damos la palabra al consejero senador Bautista Rojas. Buenos días, honorable doctor Marina García. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle un caso particular de cualquier ciudadano o institución que en el año 2005 haya recibido una sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia en materia constitucional. ¿Existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda modificar esa sentencia actualmente? Si la sentencia es del año 2005, fíjese, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se puede revisar mediante el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, que es un procedimiento que establece la ley orgánica del Tribunal Constitucional 137 de 111. Entonces, el procedimiento de revisión de decisiones jurisdiccionales de sentencia de la Suprema Corte de Justicia establece que una vez notificada la sentencia, la parte a quien se le notifica tiene 30 días para interponer el recurso. Si no lo interponen esos 30 días, el recurso, el Tribunal Constitucional lo declarará inadmisible. O sea, que no puede revisar el fondo de esa sentencia. Yo a lo que me refiero es si en el caso de que la fecha, los tiempos… Yo entiendo la pregunta, porque el artículo, hay un artículo de la Constitución que dice que las revisiones previas del Tribunal Constitucional al 2010 no pueden ser revisables. Sobre eso hay una discusión, sobre todo en materia de acción directa de inconstitucionalidad. Es decir, las sentencias que falló la Suprema Corte de Justicia antes de la reforma del 2010, que se entiende que son cosas juzgadas y que el Tribunal Constitucional no podría volver a conocer un recurso de acción directa sobre una ley en base a la materia que conoció la Suprema Corte de Justicia. Sobre eso hay una discusión, porque hay muchos juristas, entre los que me incluyo, que entiende que un ciudadano sí puede volver a impugnar la ley, una ley por inconstitucional que ya la Suprema Corte de Justicia había establecido que es conforme a la Constitución. Y lo puede hacer invocando motivos distintos a los que, con los cuales motivó la sentencia la Suprema Corte de Justicia. Si es por motivos distintos, el Tribunal Constitucional puede acoger esos motivos y declarar la anunidad de esa ley que se ataca en inconstitucionalidad. Bien. Otra pregunta de algún de los consejeros. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Francisco Varina García. Gracias por su participación. Gracias a ustedes.